¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Muy bienvenidos a IntraGameOver, bienvenidos a este perdidísimo rinconcito de YouTube, y bienvenidos, ya lo estáis viendo, a Octopath Traveler. Muchísimas gracias por acercaros un día más por aquí, en este horario de medianoche, que entiendo que lleva un tiempo parado, porque entre unas cosas y otras no daba con nada que me convenciera para jugar, lo que quería jugar no podía por unas razones u otras, véase bugs, véase que yo tengo el juego, véase que no tengo consolas, ya sabéis. Aparte es el tema, el tema de las consolas, que muchas veces me preguntáis, ¿por qué no juegas a no sé qué? ¿Por qué no juegas a no sé cuánto? ¿Por qué si, por ejemplo, el juego que llevo un tiempo persiguiendo a ver si consigo jugar, que es el Detroit Beacon Human, no juegas la versión de consolas, si la de PC te da problemas con el micro? Bueno, pues porque no tengo consolas, básicamente no tengo dinero suficiente como para tener capturadora y consolas, y esa es una de las razones, por cierto, por las que este juego no llegó en su día, porque el Octopath Traveler salió hace un par de años ya para Switch, y luego al año siguiente, en 2019, apareció la versión de Steam, y bueno, sabía que lo iba a jugar más tarde o más temprano, ha llegado el momento de ponernos en marcha con un juego que, como me guste, que supongo que será que sí, me va a llevar, me conozco, nos conocemos por aquí, nos va a llevar un buen montonazo de horas. Yo hace siglos que no juego un JRPG, mucho menos de este estilo, visual quiero decir, ni combate por turnos, hace mucho tiempo realmente, o sea, el último JRPG que yo creo que jugué, que lo traje al canal, pero terroríficamente hubo que retirarlo del canal, fue el Dragon Quest XI, otro que para hablar de horas me llevó sus montonazo de horas, pero bueno, por desgracia aquel por un problema a la hora de editar los vídeos y en la sincronización del audio y tal, tuve que quitar la serie cuando ya llevaba bastante tiempo en marcha, no hace mucho realmente que juguese, pero bueno, combate por turnos, turnos yo me refiero a este aspecto visual, y el combate por turnos más o menos clásico que a mí me retrotrae a mi época de Nintendo, de la NES me refiero, o de la Super Nintendo, cuando yo recuerdo probar los primeros Final Fantasy, recuerdo probarlos en japonés, en fin, era otra época, era muy viciado de los JRPG, y luego ya con el tiempo, pues bueno, lo iba a decir, lo fui dejando, no tanto, más lo fui dejando que no había tampoco tanto JRPG al que darle, este Auto Path Traveler a mí me llamó mucho por lo que se ve, me llamó mucho la atención la primera vez que lo vi por lo que se ve, el aspecto visual me gustó mucho, lo vi muy acertado para Switch, porque bueno, es una consola que hace lo que puede, pero muy bonito, y no sé, y muy eso, muy para los veteranos como yo, te toca la patata, y para la gente nueva, pues no entiendo, para muchos, a lo mejor, no parece un aspecto visual como súper feo. Bueno, luego respecto al mundo, la historia y demás, bueno, está la gente de Square Enix detrás, o sea que en principio calidad tiene que haber, pero respecto a lo que es historia no sé nada, ni del mundo, no sé si, creo que no se basa en nada que ya existiera, no tengo ni idea, lo único que sé es que el Auto Path Traveler del título viene por, ya lo estáis viendo también en pantalla entiendo, varios personajes, ocho personajes, ocho historias, que supongo que se cruzarán, se mezclarán de alguna manera en este mundo, y ya también, no sé cómo de alto no lo estáis escuchando, ahora miraré un momento las opciones antes de empezar a jugar, para subir un poquito el volumen, pues yo creo que a lo mejor está un poquito bajo, no lo sé, nunca, sabéis que nunca me aclaro con esto, pero la música, el musicote que está sonando aquí, ya apunta maneras, apunta, pues eso, yo que hace mucho tiempo, o sea, yo creo, que realmente a mí, el último JRPG que de verdad me gustó, de verdad, 100%, vamos, me enamoró, fue el Xenoblade Chronicles de Wii, el primero de Wii, la original, ese es el último JRPG que de verdad yo disfruté a tope, sus tropocientas horas, con musicote, con mucha historia, con mucho giro de guión, hacía mucho tiempo que no me pasaba eso, pues desde, si te vas a la época original, antigua, pues, Chrono Trigger, Chrono Cross, Final Fantasy, alguno de los clásicos, a lo mejor el 4, el 6, el 7 y el 8, por supuesto, el 9 también, bueno, hay Final Fantasy, hay mucho donde agarrarse, en fin, que vamos a probar, yo digo probar, pero bueno, yo creo que sí que me voy a enganchar, espero que me enamore este juego lo suficiente, porque además, claro, yo llego tan tarde a esto, que hace no mucho escuché unos rumores bastante fuertes, sino bastante claro todo, de que esto continuará, de que habrá una continuación de este juego, no lo sé, a ver si lo jugamos y vemos cómo queda la historia, ¿no? Nada, que lo he dicho, mil millones de gracias por pasaros y que si estáis aquí, preparaos, vienen muchas horas de juego. Vale, vamos allá, he trasteado un poquito con el volumen, no sé si estará un poco más alto, un poco más bajo, bueno, como siempre, como este no va a ser un juego que nos dure un día, ya iremos trasteando con eso, ¿no? Eh, ok, selecciona un personaje para iniciar tu viaje, vale, veo, ah, vale, puedo empezar con cualquiera, ¿cuántos tengo para elegir? 3, 4, 5, ya están los 8, 6, 7, pues están todos, vale, y no parece que precisamente cerca unos de otros de todo este mundo, vale, vamos a ver, yo qué sé, empecemos a echar un vistazo a todos y elegimos uno, a ver, cazador, hanit, acción de senda que no tengo ni idea, ni idea de qué es, provocar, talento capturar, y un pedazo de dibujo maravilloso, a ver, te llamas hanit y eres cazadora, eres una de los últimos descendientes de tu antiguo clan, de un antiguo clan, y en tu escondido territorio del bosque no tienes rival con el arco, llamaron a tu maestro para cazar a la temible fiera llamada Ojos Rojos, tened cuidado, y que vuestras fieras, y vuestras flechas, eh, acierten siempre, pero ha pasado un año desde que partió, el encuentro con uno de sus viejos amigos te deja preocupado y decides partir tú también en su búsqueda, vale, interesante, Ophilia, la clérigo, te llamas Ophilia y eres una clériga, vienes de las gélidas tierras privadas donde sirves a la orden de la llama, tu hermana adoptiva y mejor amiga se prepara para la peregrinación conocida como el prendimiento, que se hace cada 20 años y tú siempre estás a su lado, que la luz de la llama sagrada ilumine tu senda, pero sin que lo sospechéis os aguarda un suceso trágico, también me mola, bueno, a ver, me van a molar todas las historias, pero habrá que elegir una para empezar, eh, Cyrus o Cyrus, me llamas Cyrus y eres un erudito, enseñas en la academia real, y aunque tienes muchas admiradoras, tú solo te interesas por libros y, por los libros y los misterios, tengo tanto que aprender, un día observas que cierto libro se ha esfumado de los estantes y esto despierta tu insaciable curiosidad, jolín, juego, por favor, dame una historia que no me, que no me interese en absoluto para quitarme la de en medio, Tresa, te llamas Tresa y eres mercader, pasas los días organizando estantes en la tienda de tus padres, en tu tranquila ciudad marítima, pero a menudo tienes la mirada perdida en el océano, añorando algo más, que hay más allá en el horizonte, pensabas que nunca tendrías la respuesta, y entonces una nave desconocida atraca en el puerto un día y cambia tu vida para siempre, jolín, quiero jugarlos a todos, pero ya, quiero decir, Olberic, te llamas Olberic y eres un guerrero, antaño eras un caballero honorable hasta que perdiste tanto a tu rey como tu reino en un sangriento golpe de estado, hoy trabajas como guardaespaldas y mercenario en una pequeña aldea de las tierras altas, ¿con qué objetivo empuño la espada? La pregunta te atormenta y te quita el sueño noche tras noche, pero un día oyes un nombre del pasado y vuelves a la acción. Pues fíjate tú que probablemente esta sea la historia que menos me está interesando de primeras, pero como es guerrero a lo mejor es el primero que juego, porque suele ser el tipo de personaje que yo utilizo, ¿no? Y claro, a mí está saltando la duda de si no sé si importará en algo el orden en el que escojas los personajes, no lo sé, pero bueno, supongo que elegiré el que le digo. Qué guapa, Primrose. Te llamas Primrose y eres una bailarina, trabajas en el distrito del placer de Nocturnia, un pueblo del desierto en el que hasta el día es oscuro como la noche, pero en realidad eres la hija de la antaño respetada casa Azelhardt, pero nadie conoce esa identidad. Tres hombres con la marca del cuervo me arrebataron a mi padre, pero tendrás tu venganza. Alfin. Eres Alfin y te llamas Alfin y eres boticario. Mezclas pociones y curas heridas en un pueblecito entre los rumorosos, Arroyuelos de Riviera. Cuando eras joven caíste gravemente enfermo, pero te salvó un viajero sin pedir nada a cambio. Quieres salvar a gente de todo el mundo igual que hace el hombre que me salvó. Aunque te cuesta dejar tu único hogar, una amistad cercana te convence de seguir tus sueños allá donde te lleven. Therion. Te llamas Therion y eres un ladrón. Aunque tu pasado es un secreto bien guardado, tus hazañas se conocen en todo el mundo. La sola mención de tus extravagantes robos infunden temor al corazón de los pudientes. Pasando un día por el acantilado, oyes un rumor sobre grandes riquezas. Y así empieza la caza del tesoro. Pones tu mirada en cierta mansión en la que los sucesos dan un giro inesperado. Los he leído todos ya, creo, ¿no? Pues al final la verdad es que probablemente el que menos me interese es el guerrero. Pero probablemente sea por ahí por donde empiece. A lo mejor esa es la idea, ¿no? Empezad por el que menos me guste. No lo sé. Realmente no sé si influirá en cuál empiezo y en cuál no. Pero por el tipo de personaje que es, voy a elegir a Olberic. Me gustan todos bastante. Bastante, no lo sé. Bueno. Vale, vamos allá. A ver. Acción de senda, que no tengo ni idea. ¿Qué es? Desafiar y talento. Reforzar defensa. Bueno, vamos al lío. Venga, empecemos con Olberic. ¿Empezar tu aventura con Olberic? Pues sí. Ah, claro. Por cierto, no os lo he dicho. JRPG, por supuesto, las voces. En japonés, claro. Hace ocho años. Ah, bueno, aquí será donde decía la historia, ¿no? El resumen que habíamos perdido como nuestro rey y nuestro no sé qué. Vale, diablos, ¿es un hombre o una bestia? Eh, por cierto, claro, le edito un tutorial y preparaos, eh. Esperemos que esto esté, bueno, que hace siglos que no juego por turnos, tú. A ver cómo va el tema. Bueno, parece que Olberic es súper fuerte. Olberic es súper fuerte. I했어요, arguably, a propaneidad muchas veces gracias. about Plaid. Olberic es tan gifo. Si deseas ganar de vol Catarrass, creo que jugará. ¡Suscríbete! Vale, que, bueno, ya notaréis y de vez en cuando me pasará que corto los diálogos antes de lo tal, pero bueno, eso siempre me pasa con el japonés, ya sabéis que cuando hacen algunas pausas yo creo que han acabado, porque por supuesto no sé lo que están diciendo, y ya le doy a pasar el este, así que perdonad, disculpadme si os molesta eso, que sé que por ahí hay alguno al que le molesta, y alguna. ¿Caballera de cuerno, burro? Vale. El enemigo ha llegado a la izquierda, por lo tanto. Pero el personaje tiene que ser el personaje de Erhardt, pero no lo entiendes. El personaje de Erhardt es el personaje de a la izquierda de Holmberg, pero si el personaje tiene que ser el personaje de Erhardt, ¿crees que el personaje de Erhardt es el personaje de Erhardt? Vaya vozarrón que gastamos, tú. Bueno, entiendo que aquí veremos que pasa, algo pasa, ¿no? Vamos a perder al rey, o sea que quizá el tal, exacto, que quizá el tal ser Eilharth este no es tan buena persona como parece. Me flipa el aspecto visual, tío, me gusta mucho. Parece muy, muy, muy diferente, me gusta. Me temo que ha sido él, ¿no? Tiene toda la pinta. Solo viendo el dibujito, creo que es Eilharth, ya me gusta ese personaje. Veo armadura negra con toques rojos, pelo largo y rubio, en fin, que me va a gustar. Sí, sí. De cabeza. Traición. ¡Joder! Es mi tipo de personaje, sí, hasta la voz es... es mi tipo de personaje. Vale, pues Eilharth me gusta mucho. Tenía la duda ahí en ese momento en el que no decía nada de si lo estaba haciendo porque él realmente quería o había alguna otra razón, pero sí, parece que... Tenemos archienemigos de Olberic. ¡Eilharth! Ah, me traje. ¿Y eso es lo que ha hecho? ¡Eilharth! 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 ¿Tutorial, por favor? No, vale, es que estoy esperando el tutorial de combate Ah, claro, es el recuerdo Vale, claro, se está acordando de Supongo su peor día Vale, excelente Tampoco está tan mal el retiro este, entre comillas, que se ha buscado a Olverick. Me da a mí que la paz y la tranquilidad le va a durar poco, pero... Parece una buena casa, parece... no sé. Ahora veremos qué tal es la aldea. ¿Qué es lo que ha pasado en este lugar? Desde que llegamos a este lugar, me ha perdido el nombre de Varg. Ahora me ha quedado en el trabajo de la Tierra 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 de la Tierra. No sé si no me hagan la verdad. Yo no sé si no sé si no me hagan la verdad. Pero mi nombre fue solo un rey. No me hagan la verdad. No me hagan la verdad. Este rey. ¿Qué? No me hagan la verdad. ¿Qué? 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 Bajar un poquito la música Las voces yo creo que quedan tapadas La música es una maravilla, porque llevamos 15 minutos probablemente De juego, un poquito más Y ya hemos oído 4 temazos 5 temazos A ver en qué podemos ayudar Cuanto me deje Moverme Mira que bonito es el sitio Nos hacemos llamar Vale Supongo que hemos organizado un poquito la aldea Para que alguien, ¿no? Haga patrullas y estas cosas Jugar la música, madre de Dios Qué maravilla, tú Wow, destriparon a un mercader Para robarle la bolsa Fue algo espeluznante, señor Tengo que fijarme también Cuando ellos no hablen Aunque las voces ahora mismo apenas están oyendo Que hablaré yo, ¿vale? Porque si no me da a mí que aquí No voy a hablar nunca Si vamos a solo leer Pero parece que los personajes no importantes no tienen voz Digo, creo, no sé Vale, me han dicho que el anciano ha preguntado por mí Vale, no, según qué momentos La mayoría del... O sea, lo que no sean escenas probablemente no tenga diálogos Así que ahí aprovecharé y pondré mi maravillosa voz Para tronaros un poco los oídos Eh, sí que lo hizo, buen señor Lo encontraréis en la plaza Vale No sé dónde está la plaza Pero ok Y ahora si me disculpáis La patrulla de la mañana retoma las rondas Vale Vale, me dejas un momento moverme, por favor Vale, a ver, el radar Usa el radar de la esquina inferior derecha Para comprobar la zona y la dirección Vale, la historia es la marca verde El punto de partida de historia secundaria Vale, o sea, misiones secundarias de toda la vida Y punto de guardado y objetos ocultos y otras cosas Vale RB para activar o desactivar el radar A ver Vale Puntos de guardado Vale, o sea, no es que te aparezca el mapa como tal Al menos por ahora Sino que te orienta un poco en la dirección simplemente Vale Eh, ok Darme un segundillo que mire un momento lo de la música Para bajarle un poquito la música O subir un poquito las voces Y ahora seguimos aprendiendo a jugar, tú Tiene muy buena pinta el juego Vale, listos Eh, vamos a ir hacia La plaza, parece, supongo Vale, lo que entiendo que el diálogo verde es el anciano Que son las historias principales Diálogos blancos Son normales y los amarillos serán las secundarias A ver Yo Capitán de la guardia Me han puesto al cargo de la milicia local Las colinas están repletas de forajidos Que nos acarrean infinidad de problemas Si supiésemos dónde se ocultan esos forajidos Podríamos ir a echarlos de aquí, pero Los diálogos cambian Vale, no Como buen Juego con aspecto y sabor Noventero Ochentero Noventero Los diálogos se repiten Me parece correcto Parece una sacerdotisa o algo así ¿Quién eres tú? A la madre de Philip Vale, pues igual simplemente es una Granjera normal Y corriente Buen día tengáis Ser Berg Vale Hola, anciano Barg, dono Oh 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 Vale Yo creo Voy a empezar a pisar O sea, voy a empezar a pisar todos los diálogos Y cuando vea que están hablando de verdad Me callo Porque igual la mayoría es parte de este texto Y para que voy a O sea, con una expresión y un sonidito No me mola dejarlo A ver, ya he visto que se han doblado las patrullas Mmm Sí, y por eso mismo quería pediros ayuda Con los bandidos acechando Los aldeanos no se atreven a adentrarse en las colinas No podemos ni revisar las trampas Ni recoger leña En verdad esto es malo para mí Porque me voy a destrozar la garganta En un juego tan largo como este Pero bueno En fin Si lleváis tiempo en el canal Sabéis que eso no es problema para mí Lo cierto es que es un apuro importante Yo me encargo ¿Dónde puedo encontrar esos ladrones? Me temo que desconozco la posición exacta de su guarida Envié a unos hombres a localizarla Pero no han vuelto Ah, vale Hasta que vuelvan ¿Por qué no ayudáis a las tropas a adiestrarse? Los chicos son entusiastas Pero no distinguen un martillo Una pica Perfecto Perfecto Esto, señor Si no es mucha molestia ¿Podríais permitir que Philip se unise al entrenamiento? ¿En serio? Pensé que me iba a decir Todo lo contrario Porque parecía muy chaval Muy niño Si él así lo desea Será un placer Sí, señor Lo desea con todas sus fuerzas Se lo aseguro Lleva semanas Suplicándome que os lo pida Que zagal tan valiente Bueno, no sé yo Tiene valor y tiene ambición Y no ha podido encontrar Mejor modelo A seguir que ver Desde la muerte de mi marido Que falleció en la guerra ¿Sabéis? Supongo que en la guerra nuestra ¿No? En la de Quiero decir En la que cayó nuestro reino Vamos Es que El chico ya está en edad En esa edad En la que necesita un padre Bueno No, no me refería Bueno, ya No me refería a que La aldea puede estar ya Orgullosa de vuestro hijo Será para mí Un honor entrenarlo Queda decidido pues Adiestrad bien al zagal Y haced que su madre Esté orgullosa Ves, ya me están empezando A hacerme preocupar De que igual a Philip Le va a pasar algo Verás tú Así lo haré Y aquí el amigo Oberic No tiene Digamos que no tiene un pasado Como para empezar a perder gente Acción de senda de Olberic ¿Esto qué es? Utiliza la acción Única de cada personaje Para superar Cualquier obstáculo ¿Cómo? Prueba a pulsar X Delante de un aldeano Desafiar a esta persona A un duelo Vale, esa era la habilidad De Olberic Puede desafiar a los aldeanos A un duelo Eh... Desafía a los dos guardias Ok A ver, tú eres Philip ¿Verdad? Es innegable que todos ellos Se parecen cada vez más A caballeros de verdad Algún día yo también seré Así de fuerte Y de ese modo Podré proteger a mi madre Y a todos Vale ¿Me concederíais el gran honor De entrenar conmigo? Venga va Tutorial Lo estaba pidiendo Allá vamos Vigilante Fuerza Un bloquecito de tropocientos O sea que vale Que es tutorial ¿Desafiar a esta persona A un duelo? Por supuesto Que sea un combate justo A las armas A ver, ruptura Aprovecha las debilidades De tus enemigos Para cambiar las tornas A tu favor Atacar el punto débil Del enemigo Débil contra espadas Si sus puntos de escudo Llegan a cero Habrás provocado una ruptura Vale Olberic puede usar Tanto espadas Como armas de asta En combate Seleccionar Selecciona Perdón Atacar Y usa los botones De dirección Para elegir el arma Vale Atacar Bueno esto lo puedo mover Vale Atacar a un enemigo Con el arma Que tengas equipada Usar una habilidad De guerrero Usar objetos Posición defensiva Para recibir el daño Y actúa antes En el siguiente turno Vale O huir del combate Vale yo quiero atacar Estoy mirando Un momento arriba Vale a lo de arriba Es la línea de turno Ok Luego tengo mi vida Mis puntos de habilidades Supongo Y luego No se que es lo amarillo Eso que hay debajo De mi nombre Ya lo iré sabiendo Vale Ataquemos Un momento Quiero mirar una cosa Vale Podríamos pillar la lanza O esto Vale Vamos a empezar Al entrar en el modo impulso Que es eso que decía yo Que hay debajo de mi nombre Obtienes un punto de impulso Por turno Podrás invertir Hasta 3 Para aumentar Los 3 niveles de energía De tu personaje Si usas el modo impulso No obtendrás En el siguiente turno Puntos de impulso Vale Pulsas RB Para entrar en el modo impulso Aumentará la potencia De tus ataques Y habilidades Durante un turno Un tiempo Supongo Vale Tengo ahora mismo 2 Simplemente Doy botón derecho E impulso Saco un enemigo Dos veces Con el arma equipada Es lo que cambia Vale Vale Llega hasta un punto de impulso Para hacer esa habilidad Eso que acabo de hacer ¿No? Ese doble ataque Vale Eh Ok Yo puedo saber un segundo Que se de él Cuando Le veo Que es débil La espada ¿Vale? Que es lo que estamos usando Armadura Vigilante Y tal Pero yo no puedo saber Su vida ¿No? Al menos de primeras No lo sé Vale Le hacemos ruptura Y la dejamos atontado Vamos Lo mismo Vamos a usar impulso ¿En qué cambia? Ah bueno Claro Que yo puedo elegir Claro ¿Cuánto impulso meter? De los que voy aguardando ¿Cuánto añadir? Vale Vale O sea que ahora hacemos 3 ataques Vale 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 Vas acumulando Bolas de impulso Y luego las usas de golpe Ok Vale Experiencia PT Que no sé qué es Dinerito Experiencia Y PT Puntos de no sé qué Vale Viendo que vamos a pegarnos Tantas veces que En fin Esto termina siendo más que automático Atacas con valentía Pero quedas demasiado expuesto Basta con un simple contraataque Para derribarte Debes recordar Que lo más importante Es el equilibrio Equilibrio Vale Intentaré recordarlo Señor Le damos contra el otro Sí ¿No? A ver ¿Qué nos enseñan aquí? Siempre es un honor entrenar con guerreros de vuestro nivel, mi señor Vale Vale En principio Simplemente que hagamos lo que queramos ¿Puedo mirar habilidades? ¿Qué hay? Bajo de nivel Ataca a todos los enemigos con la espada 9 no sé qué significa Como el nivel del ataque supongo De la fuerza o lo que sea Aumenta la fuerza del ataque físico durante 3 turnos Vale Luego objetos Nada porque no quiero probar Bueno No sé si tengo algo Uva curativa Recupera puntos de vida Recupera puntos de habilidad Y revive Uy aceituna de la vida A ver Digamos que entre aceituna de la vida Y cola de fénix A ver Igual la epicidad se nos ha ido en el Final Fantasy Pero vale Me quedo con aceituna de la vida Vale Vamos A atacar Sin más Estamos atontados Aparte cuando hago la ruptura El pierde el turno ¿Verdad? Creo que sí Vamos a hacer Un animal Que ataque él ahora Vale Ahora sí que sí Triple Que mal señor No somos rivales para alguien como vos Dudáis demasiado Es innegable Que lo más importante Es protegerse Pero nunca ganaréis una pelea Si no tenéis el valor necesario Para golpear Si vos lo decís Mi señor Porque es verdad Que hubo ahí un momento En el que yo creo Que él podía haberme atacado Pero se defendió Entiendo Es una posición defensiva Creo Dicho esto Deberíais combatir juntos Creo que os complementarí O complementaríais Perdón Que no sé leer Y aquí va a haber que leer mucho Muy bien El uno al otro Eso mismo estaba pensando Mejor que la suma de nuestras partes Que la suma de nuestras partes ¿Verdad señor? ¿Qué me decís amigo? ¿Luchamos juntos? ¿Los cabezas son mejor que una? Pero no rompáis ninguna de las dos ¿Hay algún problema mi señor? Yo ¿Qué? No, perdón Es buena idea Entrenad juntos Y algún día Llegaréis a ser soldados muy dignos Me da la sensación De que nuestro amigo Olverick Acaba de tener un Flashback De su quizá Amigo Antiguo Amigo Erdhat O Erdhal O como se llamara El que me mola ¿Entrenaremos con Philip ahora o qué? Ahora yo Ahora yo Bueno, ganas se ve que tiene Pero es muy chavalín Todavía no estás preparado Tienes que ponerte más en forma Practica lo que te he enseñado Y pronto nos mediremos En un entrenamiento ¿Tienes talento? Muy pocos niños Empuñan una espada A tu edad Y he entrenado A unos cuantos Cielos Gracias, señor Mi padre Ya sabéis que No está con nosotros Señor Murió en la guerra Sí, algo Algo he oído Mamá ha cuidado de mí Desde entonces Ella sola Pero muy pronto Muy pronto Seré un hombre Y entonces yo cuidaré de ella Tiene mucha suerte De tener a un hijo Tan valeroso como tú Por eso quiero hacerme más fuerte Señor Debo proteger a mi madre Y a todo el mundo En la aldea Se lo debo Después de todo Lo que hizo por mí Antaño yo también tenía Alguien a quien proteger No es nada No es nada Zagal Tranquilo Viejos recuerdos Que florecen Sigo entrenando Y sigue entrenando Perdón Y no tardarás en ser Un hombre fuerte Así lo haré señor Tal vez debería patrullar Por la aldea Sal de patrulla Vale Ojo la música me gusta No sé Muy bonito Ladrones Los bandidos Forajidos Nos atacan Perg señor Forajidos De las montañas Pues no me ha dado tiempo A patrullar Ni medio escalón La leche Busca a los forajidos Que atacan la aldea Allá vamos Bueno por cierto Igual estaría guay Ir guardando Vámonos Bah Esos sucios campesinos No saben cuál es su lugar Les superamos el número Rodeadlos Pasad a cuchillo A estos porqueros Antes de que el jefe Descubra Que nos han hecho perder el tiempo Atacad cuando queráis Bestias No podréis con nosotros Maldita sea Los porqueros Saben luchar ahora Los porqueros Os van a pegar una paliza Pero de las buenas Espera Buen trabajo chicos Habéis logrado contenerlos Pero ya me ocupo yo A partir de ahora ¿Quién narices se supone Que eres tú? Debe de estar loco Si se cree que va a poder Con todos nosotros Jo Con esa pedazo de espada Pero si hasta tiene una espadita Otro caballero errante más ¿A cuántos me habré cargado ya? Hazme caso Este va a ser problemático Ambos estáis en lo cierto No soy más que un caballero errante Normal y corriente Cuyo nombre a nadie importa Pero si estáis buscando problemas Los habéis encontrado Ya basta Te voy a cortar la lengua Basta de chachar Acabemos con él Vale No me esperaba que el diseño De los No Que el diseño De los otros personajes O de algunos personajes Fuera así Visualmente quiero decir Vale Vale Es un 3 contra 1 Los otros dos no están Ok Débil 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 Entiendo que me dice Vale Vale Lo de que te marca que es débil Y que el escudo sea azul Supongo que es cuando seleccionas un arma Si la colocas en azul Es que es débil O sea Esos enemigos son débiles Respecto a ella Supongo que va por ahí A ver si en algún combate Nos encontramos alguno Que no nos marque en azul Vale Quiero mirar esto Ataca a todos los enemigos Con una espada Bueno claro La habilidad debe ser Totalmente ajena Al arma que tú llevas Claro Claro Esto es ataque de espada Porque ya te lo dice ahí Vale Pues quiero usar esto Y lo del valor Claro El 9 o el 4 Entiendo que es lo que gasta De puntos de habilidad Claro Supongo Vale Pues tajo Vale Hay dos rupturas Y el Le toca ¿Puedo? Claro Mientras tenga puntos Puedo Vale Vamos a hacer Una cosa Vale Los tres parados Pero a él le toca Vale Se que voy a agotar Los puntos de habilidad Pero quiero ver también Como se O sea Entiendo que después del combate No se van a recargar Los puntos de habilidad ¿No? Sería muy fácil Demasiado sencillo todo Bueno Igual debería fijarme también En mi vida Y esas cosas ¿No? En algún momento Ah Pa 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 ¿Puedo? Bueno Sigo haciendo esto Quiero parar una cosa luego Vale El jefazo fuera Queda en esto Pero con el impulso puesto Podría utilizar el tajo Vale, vale O sea El impulso se puede añadir A la fuerza de una habilidad Ok Eh Nada Vamos a reventar A Uno de ellos Entiendo, ¿no? Vale, vale Hay que ir aprendiendo Entiendo que, bueno Llegará un momento En que empezaré a perder combates Y Es otra duda que tengo también Claro Supongo que cuando perdamos Un combate ¿Qué pasará? ¿Te dejará empezar? O sea ¿Guardará antes de los combates? ¿O tendrás que empezar Desde el último guardado? A lo Pues eso A los años 90 Ya veremos Eh Objetos obtenidos No me he fijado Qué objetos me han dado No sé si lo ponía ahí La verdad Sí Reconozco que sabes usar la espada Pero esto no ha acabado aquí En cuanto el jefe se entero De esto Serás hombre muerto No lo olvides Eso está por ver ¿No crees? Venga, largo ¡Lávite! ¡Lávite! Bueno, ha dicho monstruo No ¿En serio? ¿Monstruos y bandidos Al mismo tiempo? Ver, señor Se lo han llevado Mi pobre Filip Intentaba protegerme Pero esos animales Vale, igual los bandidos Atacaban por más de un lado Supongo ¿O qué? Disculpadme Eh, señor Eran demasiados y Eso ya no importa Debemos salvar al Zagar En serio, tío Yo ya estaba preocupándome por Filip Y le va a pasar algo Antes de que le enseñe nada Sabemos dónde están Se han ocultado en una cueva En las profundidades de las montañas Pues vamos allá Solo los dioses saben Lo que le podrían llegar a hacer Pero señor Tenemos que hacer algo ¿Podrían matar al chico? Si os vais ahora ¿Quién protegerá a las mujeres Y a los niños Cuando regresen los ladrones? No, sería ponérselo demasiado fácil Por todos los dioses Es que no hay nada Que podamos hacer Yo iré a por el chico ¿Solo? Pero Señor, aunque seáis vos Vosotros quedaos Y defended la aldea Al menos hasta que estéis seguros De que no volverán Yo estoy con Olverick Es lo más seguro Vamos Sois la única esperanza Del chico y la nuestra ¿Podríais hacerlo, Berg? Por favor, mi señor Tráedmelo de vuelta sano y salvo Tienes mi palabra Uf Uf Espero que salga bien Espero que forme parte Todo del tutorial Vale, guarda tus avances Nunca se sabe Dónde te esperan Nuevos peligros Así que guarda a menudo Vale, yo eso ya sabéis Que cada vez que paso Cerca de un Cosa de guardar Guardo, así que Encontrarás puntos de guardado En pueblos, mazmorras Y zonas del mundo Vale, sal de la aldea Y dirígete a la guardia De los forajidos Quiero mirar Vale, veis Los puntos de habilidad No se recargan Los puntos de vida Tampoco Perfecto Eh, ok Hasta el mapa es bonito Diario Claro, tienes aquí Los ocho personajes Vale, a ver Ruego a los dioses Que podéis traer A mi hijo sano y salvo Berg, señor Os ruego que ayudéis Al joven Philip No termino de ver Ya veremos Como lo puedo utilizar Pero Lo de que yo pueda Hacer un duelo Con cualquiera Básicamente Con la madre A la que quiero Ayudar Que me da la opción De hacerlo No se Vale, ok Supongo que a lo mejor Es para que en algún momento Puedes elegir Si, no Si me encuentro Con algún NPC Por ahí Que yo puedo elegir Si quiero Enfrentarme a él o no Como que haya opciones Para que la historia Vaya por un lado O por otro No sé Saludos ¿En qué puedo ayudarte hoy? Cambiar grupo Equipo Escuchar una historia Vale, entiendo que él vende O son cosas que tengo yo No tengo ni idea Escuchar una historia Restaurar reputación Ok Vale Simplemente quería echar un vistazo Tampoco voy a ponerme a hacer Nada ahora Uh Capitán de la guardia Mi trabajo era Quedarme y proteger al anciano Y a la madre Y a la madre de Philip Vale En mi casa Podremos Hacer algo Examinar Descansar un poco Me gustaría No sé si debería Pero No sé si pasará el tiempo Y será malo Entiendo que al descansar Me curo Vale, me curo de todo De habilidad y de vida Vale, esperemos que este truquito Funcione Y no haya hecho yo aquí Un terrible error Al descansar Y que haya pasado tiempo O algo así Espero que no Vale, perdón por el corte De gente Llamada de teléfono Pero bueno, aprovecharé Supongo que cada vez que vaya a guardar Aprovecharé para O sea, el guardado que hice antes Os lo editaré Cada vez que guarde Mira, aprovecharé Haré mini pausas Y así veo que todo está correcto Y si me gruñen por el teléfono Puedo atenderlo Eh, vale Posada Quedarse o salir Nada Por ahora nada Entiendo que si no estás en tu casa Claro, para descansar Y curarnos de vida Y habilidades y eso Pues Puedes dormir en posadas Otro clásico Berg, señor Los forajidos están atrincherados En esa cueva Es un lugar muy peligroso Preparaos bien antes de partir Ah, mira, vale Te lo hice supongo Porque igual Lo que he hecho está bien Aparte de guardar El rollo de ir a curarme Vamos Bueno, si no podía haber Gastado objetos Pero Vale Eh, yo puedo ver No Quiero ver Como veo Aquí Directamente el mapa Pero el mapa no Marca O si Paso de la montaña Vale, y la cueva aquí Cualidad de forajidos Vale, vale Si, el mapa Más o menos Si que te hace Lo que puedes es alejarte O acercarte un poquito Vale Cofrecillo, por favor Una uva curativa Ah, vale Ok Joder, que susto Tú Muchos años Sin esta sensación De De repente Te tienes que enfrentar A algo Que aparece de la nada Tú Vale Ah, una rata asquerosa Eh Vale Vale Acabamos de descubrir Que es débil Bueno, abajo sale Debajo de débil En las interrogaciones Entiendo que te aparece A que es débil Y a que no Supongo No sé Vale Estás así Vamos a usar Doble ataque Y pensé que Moriría Con el doble ataque Pero no, no Parece que tiene bastante vida La leche Por favor, muérate Madre de dios No sé cuánta vida tiene Pero Y el nivel Mira, vale Objetos obtenidos Suba curativa El nivel supongo Que es Entre comillas Automático Por ahora Parece, ¿no? Que sube lo que Él quiere Cuando quiere Vale Lo que me gusta A mí de explorar A ver qué hacerlo Pero Más o menos Con cuidado Porque cada dos Por tres Eh Me saltará un combate Eh Me hizo daño En el combate ¿Verdad? Quiero decir Porque ahora Estoy con la vida Al máximo Ciruela vigorizante Eso es lo que Me da Ciruela vigorizante Es lo que me da Puntos de habilidad Vale Esto es lo de resucitar Piedra alma de viento Causa daño de viento A todos los enemigos Claro En el apartado de abajo De las interrogaciones De los enemigos Me saldrá debilidades ¿No? De qué elementos Son débiles Y demás Aquí hay algo Que dices Eh Velocidad 2 Vale Son iguales Se supone Que lo estoy usando ¿Verdad? Entiendo Sí Supongo que esto Lo tengo todo Puesto Equipo Vale Aquí me deja A ver Espada Espada larga Lanza Escudo Vale Sí 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 Ok Accesorios Nada Optimizar Ah mira Lo puedo hacer Automáticamente Vale No sé muy bien En qué se basará Para hacerlo automáticamente Pero iré probando Y abajo tenemos A ver Ataques elementales Defensas elementales Vale Pero en general No por elementos Sino en general Ataque mágico Y demás Velocidad de movimiento Supongo que será Y velocidad a la hora De los combates ¿No? Evasión para esquivar Crítico para los críticos Precisión para En fin Precisión Contra su armadura Vale El diario Eh ¿Puedo? Secuestro de Philip Marchaos bandidos Ah vale Te va contando Lo que vas haciendo Vale El mapa mundi El estado El estado Las armas que llevas Desafía a un habitante De la aldea Una demostración de fuerza Vale Y el talento Es reforzar defensa Utiliza impulso Al defender Para protegerte De los golpes Ah vale 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 Claro Ok Que si que en vez Que puedo usar El impulso también Para defenderme No solo para atacar Vale Vale Sigamos conociendo Enemigos Puedo tener Dos Cuatro Cinco ¿Verdad? De impulso máximo Por ahora ¿Crees que puede ser? Si Vale 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 Osea que las armas Ya no Osea el rollo Que me gusta a mi El rollo Que me gusta a mi De Por cierto Atacan con magia Aquí las habiluchos Estos El rollo Que me gusta a mi De ir siempre con espada Aquí ya estoy viendo Que claro Hay que utilizar Otras armas Porque según que enemigos Son débiles A Según que arma Perfecto Eh Nada Voy a prepararme Bueno Podría haber hecho ruptura Al otro También tenéis razón Bueno Lo usamos ahora Impulso máximo Vale Impulso máximo De cuatro Ahora Ah Claro Ya sé lo que pasó Antes Antes me curó Porque subí de nivel Claro Verdad En el último combate Me habían pegado un poquito Pero como había subido de nivel Esencia de granada Osea como había subido de nivel Me curó Del todo Entiendo Esencia de granada Compuesto que recupera Espíritu de lucha Ok Sea lo que sea El espíritu de lucha ¿Cuánto cura esto? Jue 168 168 Vale Vale Cura más de lo que pensaba Que curaría Tampoco sé por el escenario Si puede Osea Supongo que si veo algo Que me llama la atención Me fijo Y voy hacia ello Para Para mirarlo Digo Para que me dé la opción De examinar Como Vale Por aquí detrás Me parece que había Algo Fuerza de ataque físico Durante tres turnos Es que gastarlo Con estos Tío Casi prefiero Gastar Por ahora Voy a decir Que casi prefiero Gastar Si lo diré Curación ahora mismo Que no No es habilidad Vale Una vez Y ahora En esta ruptura Pero bueno A ver Seguimos en lo que es Tutorial Está claro Que Va a ser súper Complicadísimo Esto Lo que pasa es que No tengo claro Por dónde puedo pasar Y por dónde No he visto un cofre Ahí Quiero ver si puedo No sé Piedra De alma Azul Piedra De alma Azul Bueno Lo miro Alma azul No Perdón Alma de luz Causa daño de luz A todos los enemigos Vale Dicho nuevo En la oficina Vale Nivel 2 Esto se está empezando Mira Pues aquí sí que voy a usar Esto A ver A ver En verdad Claro El luchar Mucho También nos sirve Para aprender A que es débil Una cosa Ya que no Pero me gusta Me gusta Me gusta El este Bueno y como estamos aquí Decía lo que sigue siendo tutorial Lógicamente Porque como estamos subiendo De nivel rápido Por ejemplo La curación que gasté antes Pues no haría ni falta La verdad Ay claro Claro Antes le hice ruptura Probablemente De primeras Porque le metí la Lo de ser más fuerte Claro El aviso ese que me ha dado De que es débil Bueno no lo sé No sé si es por el No no creo que sea por el ataque Por atacarle con algo Que es débil ¿No? Será porque le quedaba Más o menos poca vida Guardado Guardado Hecho Uff Guardado Hecho Hay un buen montón De gente ahí Si señor Ah te marca Un segundo Perdón Capítulo No Nivel recomendado 5 Ah vale O sea que más o menos Te va diciendo además Nivel recomendado Supongo por si quieres Pararte a Pararte a farmear A ver yo no voy Con el nivel recomendado Y a mi por ejemplo Es algo que no me gusta A ver entiendo que es muy difícil Hacerlo bien En los juegos Sobre todo en este estilo de juego Que si que Pues como en los 80 y 90 Te va a obligar a En algunos momentos A pararte a farmear Si eso pasara O cuando eso pase Meteré cortes Vale Porque a mi no me gusta nada El obligarme a O sea el tener que pararme En una zona A farmear Porque si Nunca me ha gustado Es algo en una mecánica De los juegos Que no me parece bien Que esté bien hecha Pero bueno Entiendo que es complicado Vale voy a probar Nivel 4 Y ni me curo ni nada Por ahora no 300 de daño Venga va Vamos para allá A ver que pasa Total acabo de guardar Así que Bueno vale Pues ahora justo Una pelea Ahora no me viene bien Ah 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 Venga va Ah 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 Así Rapidito Aunque hayamos gastado Puntos de habilidad Rapidito Aparte que no me toquen Y me dan más Mejora Perfecto Vale Pte es puntos de trabajo Ahora puedes aprender Nuevas habilidades Selecciona habilidades Y luego aprender habilidades Abres el menú principal Para ver las nuevas habilidades Que puedas aprender Vale Por eso decía Lo de nivel 5 recomendable Ah no Sigo nivel 4 A ver Antes de ir al lío A habilidades Aprender habilidades Aprender diferentes habilidades Para Aprende Diferentes habilidades Para tener Ventajas en combate Puedes aprender Puedes aprender la habilidad En el orden Las habilidades En el orden Que tú quieras Necesitarás cada vez Más puntos de trabajo Para aprender habilidades Así que elige con cuidado Vale ¿Qué opciones tengo? Coste de aprender La siguiente habilidad 30 puntos de trabajo Vale Y ahora mismo tengo La de tajo de nivel Y la de aguante Y ahora tengo que elegir Entre estas otras Se desbloquea Tras aprender 4 habilidades Habilidades de apoyo Vale a ver ¿Qué tenemos? Cabeza de lanza Cuesta 6 Ataca a un enemigo Con un arma de asta Vale Teníamos Claro Teníamos una Que es con un arma de Claro Porque también hay que buscar Habilidades De todos los tipos De armas posibles Para que así sean Buenas Contra La debilidad De algunas personas Ok Ok Además el usuario Actuará primero En el siguiente turno Esto realmente No No me da la ventaja De Lo de actuar primero En el siguiente turno Recibe ataques Individuales Enemigos En lugar de tus aliados Vale Es para atraer Asesta un golpe Un poderoso ataque Con una espada A un enemigo Aumenta la defensa física Del usuario Tres turnos Ataca enemigos aleatorios Entre 5 y 10 veces Con un arma de asta Cuesta 20 Chaval Uff Cuesta 4 Creo que Es que estoy entre la cabeza Y el golpe Y el muro Estoy entre la cabeza Y el muro Voy a tirar Voy a tirar Por la cabeza Yo creo Ok Es que No Porque total Para grupos Ataca a todos Los enemigos Ah Es ataca A un enemigo Con una No, no Me quedo con el muro Entonces por ahora Para mejorar Mi defensa Un tiempo Si Me quedo con esta Vale Eh Vamos No tienes que pegarme Con todos Mucha gente No tienes que haberme preparado Antes de venir Un poco mejor Mirad quien ha venido Que se te ha perdido Por aquí Caballero errante Hazte a un lado Antes de que te parta En dos He de reconocer Que tienes valor Pero ¿Quién eres? No conozco A ningún caballero errante Que blanda la espada Como tú Pues entonces Si sabes lo que te conviene Hazte a un lado Estás en nuestro territorio Caballero errante Aquí solo mandamos nosotros Eres diestro Pero sufres Y sangras Como cualquier otro No son muchos Voy a luchar contra Tres Vale Voy a decir A ver si voy a luchar Contra todos Por un momento he pensado Que no sé como lo hará el juego Entiendo que no pasará Siempre será Combates con un lado Contra el otro lado Pero nunca Nunca te podrán rodear Creo No lo sé La verdad Ahora sí que es verdad Que todos los enemigos aparecen Pues rollo Como leen los japoneses Te ponen a ti a la derecha En vez de a la izquierda Que sería lo más clásico Y habitual Pero bueno Parabaos Paraba Papapapá Vale Hacemos Papapapá Papapá Aumenta la defensa Tal Nah Por ahora vamos a empezar Con esto Que voy a dejar el ruptura Los dos de atrás Vale Vamos a Hacer así Y hacer Me quedan seis puntos Nada Me voy a poner el muro Para los seis puntos Que tenemos Por ahora Y ahora ya Intento quitarme primero A los minions de atrás Y vigilo la vida Voy a subir habilidad Pero bueno Subirme algo de habilidad Aparte bueno Está hecho de tal manera Que te hacen daño Pero bueno La vida que llevas Es eso Tutorial Ahí claro Que no tengo Bueno al final Quedas tú amigo Subida a nivel Que me viene maravilloso Para curarme Sé fuerte chico Voy a por ti Estará bien No No le habrán hecho nada Digo yo ¿Me puedo hacer el raterío De irme a guardar? Bueno perdón Lo primero De irme a abrir el cofre este Que pinta guay Eh moneda antigua ¿Será moneda moneda? ¿O será algo? Entiendo que es algo especial Quizá Eh está ahí La veo Se puede vender en tiendas Vale Sé que debería irme a guardar Pero quiero ver si Hay algo de guardar Dentro a lo mejor Vale hay algo Claro no me había fijado En el radar Se ve donde puedes guardar Qué bonito el efecto de la luz Debería ir dejándolo Por hoy eh Vale yo creo que voy a hacer Poquito más O sea nos vamos a encontrar A Philip hoy Me da a mí Vale no sé a que eres débil Serás a espada ¿Coló? Vale Pon testigo más Piedra para hacer daño de fuego Vale Vamos a saquear a los saqueadores Parol de cobre Para vender Alcanza un precio discreto Vale Cosas que se pueden vender Entiendo que lo demás no lo puedo mirar, ¿no? Esos barriles de ahí abajo, ¿qué creéis? ¿Me podrán mirar? Me han pillado por sorpresa Estupendísimo Oh, me gusta la musiquita, tío Es que es muy importante, quiero decir, me entendéis, ¿no? Es importante que la musiquita Mole Porque, claro, vas a escuchar 200 millones de veces ¡Hah! Un 135, vale, te avisa Vale, vale, te avisa además el juego Por si no lo ves cuando te estás quedando Casi sin vida, ok Oye, vaya aguante que tienes No, colegui Pensé que te iba a matar Tampoco sé por qué siempre ahorro los... O sea, llega un momento en que no sé por qué estoy ahorrando las bolas de... Las esferas de impulso Vale, una duda Una duda no Eh, hay curación Vale A lo mejor si tienes a alguien en el grupo que es capaz de... Oye, pero ¿cuánto cura esto? Recupera puntos de vida un aliado, pero recupera un montón Ah, tampoco sé cuánto llegarás a tener de vida, quiero decir Que decía yo Que quería ver si esto era algo Pero no parece, ¿verdad? No, por ahora parece que los cofres es lo único con lo que puedes interactuar ¿Quién eres tú? Vendedor ambulante Si necesitas algo no tienes más que decirlo Comprar o vender Ah, mira, ahí te vende cosillas Ciruela, aceituna de vida Te puedo vender lo que yo quiera Vale, por ahora no te vendo nada Eh... Ok, pues voy a guardar, gente Por aquí Vale, iba a mirar Qué había ahí abajo Ampliado ¿Verdad? Vendor ambulante Ahora están los negocios Hernos ¿Verdad? ¿Verdad? Las tres ¿Verdad? 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 Las tres por favor, gracias que decía yo que hay una cuestecita aquí que quiero mirar a ver si hay algo sí, cofrecillo a lo mejor algún otro personaje tendrá mapa o a veces tendremos mapa de verdad no solo radar no lo sé ciruela vigorizante maravilloso vale, ahí está oye, pues al final sí que voy a salvar a sí que voy a salvar a Filip hoy háblame de ese amiguito tuyo sabe luchar, ¿verdad? ah, tú eres el jefe, claro es más fuerte que todos vosotros juntos no tenéis nada que hacer ¿habéis oído eso, chicos? este caballero errante es más fuerte que todo el reino ese caballero debe de estar loco si se cree capaz de vencernos a todos esto no es un cuento de hadas, chaval los caballeros de verdad no pierden el tiempo en compañía de porqueros si es un caballero de leyenda tendríamos que haber usado a una dama en apuros como cebo ¿creéis que deberíamos volver a por la madre? que bien me lo voy a pasar matándoos a todos basta, no os reiréis cuando... eh, tanto cuando Serberg haya acabado con vosotros Serberg vaya, que nombre tan aterrador mira como tiemblo parece que el niño es mucho más valiente que todos vosotros y tiene más cabeza así que menos gritar y más afilar las armas venga pero jefe es imposible que el caballero errante este no siga hasta aquí a menos que esté loco eso, eso tampoco es que hayamos raptado a su hijo ni nada así ¿qué más le dará? prepárate eso mismo me pregunto yo pero si aparece las cosas se podrían poner interesantes siempre me han gustado los hombres con más coraje que sentido común Gastón vale, no me había fijado que ya tenemos el nombre del jefe Gastón igual que el niño este ¿qué dices, Tagalillo? ¿quieres unirte a nuestra pequeña familia? nunca sobran los hombres con agallas jamás me uniré a vosotros voy a ser un caballero valeroso igual que ser Berg ¿habéis oído, chicos? al mocoso no le agrada ser bandido ¿te crees que eres el único que piensa así, chico? pues deja que te cuente algo quizá estos no digo los bandidos que le acompañan pero él el tal Gastón a lo mejor se ha visto obligado a ser bandido también es un veterano de guerra o algo así tal vez a ver ¿qué pasa, jefe? uh, vale, no igual no hay tiempo para recordar nada lamento llegar tarde, Tagal me entretuve en el camino explorado y eso es lo que tengo ¿es un caballero un caballero alguien que regala espadas? pero no sé tal vez tu ¿por qué? las cerró bueno 49 ¿Puedo decirle a mi hermano de Ejaharth? ¡Ja ja ja ja! ¡Bien! ¿Hay algo que hay que decirle a mi hermano de Ejaharth? ¿Crees que el color de los ojos se ha cambiado? ¿Es una vez que el día se ha quedado? ¿Crees que Ejaharth? ¿Quieres que te gustaría? Primero, vencedo. ¡Vale! vale 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 ok no sé yo vale, ellos son débiles a la espada pero él no papapapapaparaban papapaparaban oh me puedo quitar a los minions cuanto antes, tío ¿a poco no estoy fijando cuánto daño hace él, eh? y debería mirarlo porque tengo que curarme también maravilloso bueno, yo creo que tenemos uvas suficientes como para acabar con ellos, va gastamos un turno voy a gastar un turno en todas, supongo, sí voy a ponerme el muro eran cuatro cuatro turnos o tres turnos de muro, no me acuerdo vale, parece estaba pensando, ¿cómo te lo marca? las habilidades que tiene, si lo veis arriba, al lado de mi nombre me quedan dos turnos de protección de muro vale hacemos esto más esto también es verdad que no he probado porque igual los de atrás son tan bien débiles a esto claro, podría estar usando esto todo el rato la lanza, quiero decir supongo que el forajido que está de color rojo es el que peor vida tiene, ¿no? que peor está de vida, me refiero vale, no nadie es débil a esto pues a espadear, tú se quería guardarme el ataque fuerte para el gran Dujon sí, que voy a hacerlo, tío voy a hacérselo ya directamente a él pero apenas le rozo, tío vale, esta va a ser con un tajo a ver si me cito desde atrás vale va, tú y yo solos, va bastón sonríe y blande su espada vale, eso no pinta nada bien entiendo que se viene un ataque fuerte 124 con la protección del muro, loco no he visto cuánto me queda de cura ah, vale, es que no me quedan curas no me quedan curas pues, 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 pues pues me da que me mata me da que me mata porque como puedo puedo probar a puedo probar a usar esto total a la desesperada curar no me puedo curar me proteja o no yo creo que ya a estas alturas da igual tarde usando la magia, creo creo que tenía que haber usado la magia antes bueno, vamos a ver qué pasa cuando muero entiendo que voy a la partida guardada anterior o antes del combate a ver a ver cómo va vale, continuar desde el último punto de guardado volver a la pantalla del título entiendo que el último punto de guardado es el último momento en el que guardé probemos vale, perfecto dale, nos vemos ahora otra vez en el combate por supuestísimo y ya sabemos más o menos cómo funciona es totalmente juego de los 90 va a quedar un capítulo al final gigantescamente largo, lo sé mil perdones pero quiero acabar con este tío tú, antes de terminar por hoy vale, he pillado uvas curativas uvas vigorizantes no, ciruela vigorizante uvas curativas exacto bueno, voy a empezar gastando esto total a ver qué hace la magia 200 de daño bueno, ni tan mal 200 de daño voy a gastar todas las magias no tiene sentido guardarlas ¿pa' qué? después de morir ah mira, 260 a ellos porque son débiles a ver de atrás al viento a ver ¿me queda la de fuego? sí vale, minions fuera venga, gastón tú y yo tú y yo campeón es que joder lo que pasa es que no me da la sensación de que le haga nada a ti no sé si curarme ¿cuánto nos hacía? nos hacía 120 y algo ¿verdad? voy a no voy a echar esto voy a echarme el muro 124 uff espera, y él no iba a decir ¿quién ataca? es que claro, no me había fijado ¿quién atacaba ahora primero? claro, ahora sí o sí me tengo que curar voy a poner esto este siguiente ataque va con el impulso y la habilidad de aguantar vale, tengo vida de sobra para comerme el ataque si quisiera lo digo porque voy a defender bueno, total dura tres turnos le voy poniendo el muro también es verdad sobra uff tengo el daño que me va a hacer a ver cuánto daño me hace ahora vale Vale, tengo que empezar a fijarme quién va primero, luego, y el orden, vamos, del daño, o sea, del daño, de quién ataca, del turno. Al final va a quedar un... este... esta, al final, le dura dos turnos, antes le duró dos turnos... que... si lo diré, que el capítulo este de hoy va a durar la de Dios. 122, sí, es un poquito... 122, 126, 124, por ahí va. Vale, quiero ponerme esta... y ahora volvemos a atacar, va, no hay otra, no queda otra. Aprovechar para atacar... No sé, tío, me gustaría saber si estoy más o menos cerca de hacerle algo. No sé siquiera si he comprado suficientes uvas, por lo que estoy viendo, la verdad. es que ahora me tiene ganado el turno a mí. Ah, vale, claro, pero se lo gano. Vale, vale, claro, claro, claro. Se lo gano solo en ese turno. No sé que cambiemos todo. Vale, échate el muro. ¿Cuántas tengo? Cuatro. Nada, va. Vamos a atacar. Debería curarme... Tenemos el muro... Voy a curarme, tío. Es que prefiero pecar de precavido que no, otra cosa porque... Una de estas me revienta, tú. Ah, va. Me quedan seis. ¿Me da para esto? Me da para esto. Al menos el siguiente ataque se lo hago. Hasta que volvamos a recargar los puntos de habilidad. Vale. Vale, hombre, vale. Bien. Uf, bueno, esto pasará mucho, ¿no? El ensayo y error, el llegar y que me peguen la paliza y a la siguiente bien, pues aleluya. Y a veces seguramente se pondrá peor la cosa. Venga, a ver si ahora Gastón nos cuenta de dónde el narices ha sacado la espada. Es más, yo querría esa espada, la verdad. ¿Y ahora qué? ¿Vas a contestar a mis preguntas? ¿De qué conoces a Erhard? Luchamos juntos durante una temporada, eso es todo. Servimos juntos en un grupo de mercenarios. Él también terminó como mercenario después de acabar con el rey. Claro, yo no sé si nos lo contarán. Pensaba que Erhard traicionaba a nuestro reino cargándose al rey y demás para, no sé, pasarse con el otro reino o ser alguien importante en el nuevo estado o lo que sea que cambiara. Pero no parece, ¿no? Cuando me alisté, él ya era un veterano. Me ayudó y me enseñó lo básico de la profesión. ¿Mercenario? ¿Dónde está ahora? Que me aspen, si lo sé. Cuando se disolvió el grupo tomamos caminos diferentes. Después de eso vagué de una ciudad a otra, probé con diferentes profesiones, pero lo único que se me da bien era lo de blandir una espada. Así que aquí estoy. Vivimos tiempos difíciles y hay que ganarse la vida como sea. Muchos agradecerían contar con tu ayuda. ¿Podrías proteger a la gente en vez de robarles? Sí, podría, pero el trabajo honesto requiere más inteligencia de la que los dioses me otorgaron. Nunca quise hacerle daño a nadie. Pero la vida no siempre nos deja elegir, ¿verdad? Sea por elección o no, debes pagar por tus crímenes. Sí, me conozco la reta Aila, pero también tengo que pensar en mis hombres. Tranquilos chicos, el caballero errante tiene razón. Ya me he manchado las sangres... ¿las sangres? Las manos, perdón, con demasiada sangre. Vivid por la espada y... Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Todo hombre debe pagar por sus actos. Hoy ya se ha vertido demasiada sangre. Ríndete y me aseguraré de que ni tus hombres ni tú recibáis daño alguno. Es amable conmigo, caballero errante, y por eso mismo yo también lo seré contigo. Te dije que no sabía dónde estaba Erdhard, y es cierto, no lo sé. Pero conozco a alguien que tal vez sí lo sepa. Se llama Gustav, Ser Gustav. Hay quien lo llama el caballero negro o alguna tontería por el estilo. Erdhard nos enseñó a ambos a usar la espada en aquel grupo de mercenarios. Lo encontrarás en el bastión del vencedor. ¿Y ese hombre me dirá dónde está Erdhard? No lo sabe, supongo, claro. Puede que sí, pero también puede que no. Pese a todo, si tantas ganas tienes de encontrarlo, creo que te merecerá la pena intentarlo. Tus ojos hablan, caballero errante. Estaban muertos cual pez fuera del agua. Pero en cuanto viste mi espada, cobraron vida. ¿Muertos? ¿Acaso habré estado...? ¿Qué sabrá un ladrón común de las almas de los hombres? Ver, gracias a los dioses que estáis bien. Las mujeres y los niños también están bien, señor. Reunid a los ladrones y encerradlos en la prisión de la aldea. Ver, juraría haber oído antes ese nombre. Pues claro, Eisenberg. ¿Sabe quién soy? O Erdhard le habló de mí. De... bueno, de quién soy yo, no de quién me hago pasar ante esta gente. Tendría que haberlo sabido nada más ver cómo se iluminaron los ojos al oír el nombre de Erdhard. Claro que no eres un caballero errante. Eres el Olverick Eisenberg, la hoja inquebrantable. Uh, bonito nombre. Parece que todo el mundo sabe quién soy. Se decía que había muerto en la caída de Cuernoburgo. Escuché que sobrevivió, pero que apenas podía... pero apenas podía creerlo hasta hoy. ¿Es cierto, señor? ¿Sois un caballero de verdad? Hace mucho tiempo, Zagal. Hace mucho tiempo. Marchémonos. Ya hemos hecho esperar demasiado a tu madre. Sí, señor. Quiero la espada de Erdhard. Bastón. ¿No me la vas a dar? Debería, ¿no? La verdad es que no he visto en el combate. En el combate no me la han dado, creo. Bueno, en fin. Más tarde... Tengo que ir terminando. Esta aldea me ha tratado muy bien, pero ha llegado la hora de seguir adelante. Quiero ir a Bastión del Vencedor. Supongo que eso de Bastión del Vencedor será donde... No, de los que vencieron en la guerra, supongo. Encontraré a Erdhard y descubriré el motivo por el que... por el que porto esta espada. He de encontrar ese tal Gustav, y si los dioses quieren, al propio Erdhard. Bastión del Vencedor, dijo el hombre. Ahí es donde tengo que ir. Había llegado a creer que ya nunca volvería a ponerme esta ropa. El viaje va a ser largo y no tengo más razones para demorarme. Allá vamos, tío. Hombre, aunque quede un capítulo súper largo, me parece bien, ¿no? Quiero terminar como con la historia de... de... de Olverick. Quiero mirar... Necesito... No, tengo la espada normal. A lo mejor podemos conseguirla hablando con el tío en la cárcel, no lo sé, antes de irnos. Vale, pues interesante. En el mapa no aparece nada, creo. ¿Verdad? Aparece la cueva y tal, pero de lo de Bastión de tal no tenemos ni idea. Vale. Y el mapa supongo que se irá... A medida que nos movemos se irá revelando. Pues lo dejamos por aquí, gente. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer día de aventuras en Octopath Traveler. Y... pues eso. Muy, muy noventero. Muy cositas noventeras en lo que es el combate. Muchísimas gracias por estar por ahí. Sed buenos. Mañana seguimos la aventura. Nos vemos por los vídeos.